La bolsita que estaba en la mesa de literatura y como se ve de este folleto, vamos a analizar varios métodos que se pueden utilizar para entender mejor la Biblia. Pero antes de empezar eso, nosotros tenemos que darnos cuenta de que para tener un estudio efectivo de la Biblia, hay que reconocerla como la verdadera palabra de Dios. Y nosotros sabemos como hombres y mujeres, nosotros necesitamos una autoridad y si no reconocemos la Biblia como esta autoridad, entonces es imposible hacer un estudio serio de la Biblia. Y también, tras analizar la Biblia y tras leerla, nosotros sabemos que en ciertos lugares es muy difícil de entender lo que está diciendo realmente. Entonces, lo que vamos a hacer es analizar varios métodos que podemos utilizar para entenderla mejor. Y no es, no es, es interesante que la Biblia es tan difícil de entender, pero no es algo raro, porque Dios lo hizo así, deliberadamente. Nosotros, por ejemplo, en el versículo 11, en el libro de Mateo, capítulo 11, versículo 25, allá nosotros leemos que Dios deliberadamente escondió estas cosas de los sabios y de los entendidos y las reveló a los niños. Entonces, es algo deliberado de la Biblia, que la Biblia sea algo difícil de entender. Entonces, de esto, nosotros sabemos que Dios esconde la verdad de algunos y la revela a otros. Y la verdad solamente puede entenderse de la manera y por los medios que Dios ha decidido revelar. Podemos regresar en el tiempo hasta el primer siglo, cuando se formó el cristianismo. Y nosotros sabemos que especialmente durante este tiempo, los creyentes no tienen acceso fácil a la palabra de Dios. Pues en aquel entonces solamente existía el Antiguo Testamento en forma de manuscritos. Y no todo el pueblo tenía acceso a eso. Entonces, ellos tenían que escuchar y aprender la palabra por memoria. Pero lo que ellos tenían, que nosotros no tenemos hoy en día, ellos tenían el contacto personal con los apóstoles. En algunos casos, con Jesús mismo. Pero de todos modos, aún después de eso, ellos siempre verificaron lo que les decían los apóstoles con la ley y los profetas. Es decir, cuando los apóstoles estaban explicándoles la Biblia, ellos analizaron lo que estaban diciendo con lo que tenía con los manuscritos bíblicos del Antiguo Testamento. Y nosotros, por ejemplo, tenemos este relato en Hechos 28-23 que habla acerca de este mismo. Cuando Pedro estaba hablando, entonces, la gente estaba verificando lo que él decía acerca del Mesías. Hay cinco diferentes métodos entretejidos que nosotros podemos utilizar para entender mejor la Biblia. El primer método se llama el estudio temático exhaustivo. El segundo es el estudio del lenguaje simbólico. El tercero es el estudio por marco de tiempo. Y el cuarto es el estudio por contexto. Y finalmente, el quinto es el estudio por tipo y antitipo. Y lo que vamos a hacer ahora es vamos a analizar cada método utilizando ejemplos exactos. Y, por ejemplo, en cuanto al estudio temático de la Biblia, aún Jesús mismo utilizó este método después de su resurrección. Por ejemplo, cuando él estaba en camino con los dos apóstoles en Emmaus, él estaba hablando con ellos y ellos no se dieron cuenta que era Jesús mismo. Pero aún allá en Lucas 24, 27, dice que comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Entonces, probando que él realmente fue el Mesías. También en el libro de Hechos, en el capítulo 17, versículo 11, había un pueblo que se llamaba los Berianos. Y allí dice que los Berianos nobles usaban los manuscritos del Antiguo Testamento como un libro de consulta para verificar la exactitud de lo que les enseñaban los instructores nombrados por Dios. Entonces, en vez de solamente creer lo que los apóstoles les decían, ellos estaban verificando exactamente palabra por palabra lo que decían ellos en comparación con el Antiguo Testamento. Porque, como sabemos, ellos estaban tratando de convencerles que Jesús realmente era el Mesías. Y es interesante para nosotros hoy en día porque nosotros tenemos algunas herramientas muy útiles para entender la Biblia. Por ejemplo, ahora nosotros tenemos la Biblia completa, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Y nosotros hemos tenido la Biblia por muchos siglos ahora. Y especialmente desde finales del siglo XIX, la disponibilidad de las Biblias y las concordancias se han hecho mayores. Por ejemplo, a finales del siglo XIX, de los años 1800, este método de estudio temático se hizo más fácil por medio de la concordancia exhaustiva de Strong. Eso fue, por ejemplo, una lista de todas las palabras que se encontraban en la versión de Rey Jaime en inglés. Y lo que hace una concordancia exhaustiva es enumerar cada palabra de los escritos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Y en cuanto a la concordancia de Strong, utiliza un cierto número para enumerar o para señalar cada palabra distinta. Porque esta concordancia tiene al final un diccionario griego y hebreo. De este modo, la persona puede verificar lo que significa realmente los términos originales. Aquí está una imagen, ahí está la lámina de la concordancia Strong. Ahora, desde hace 10 años, la concordancia Strong está disponible en español. Se basa en la versión de Reina Valera de 1960. Y es un libro grandote, pero también se puede encontrarlo a veces en internet. Hay varios sitios de internet que son gratis donde se puede utilizar o hacer búsquedas para ciertas palabras bíblicas sin tener un libro tan grandote. Y nosotros vamos a utilizar una concordancia con algún ejemplo para demostrar la utilidad de este método de estudio. Por ejemplo, en inglés hay la palabra hell que significa infierno en español. Y tras un análisis de la Biblia en inglés, de la versión Reina Valera, se nota que los traductores de esta versión que salió en 1611, hacen una división o una inconsistencia con el uso de la palabra original. La palabra infierno en inglés se traduce o traduce una palabra hebrea shio y una palabra griega adez. Pero hay una inconsistencia porque, según aquí tiene el diccionario, dice que también, en vez de utilizar la palabra infierno, también se utiliza la palabra sepultura y también hoyo o foso. Y lo que nosotros notamos también es, al leer esta Biblia en inglés, acerca de esta inconsistencia del uso de los términos, es que la palabra seo se traduce de varias maneras en inglés y también en las versiones antiguas en español. Por ejemplo, en la Reina Valera de 1909, también utiliza varias palabras y también tiene esta inconsistencia. Pero nosotros sabemos, atrás de utilizar la concordancia, que la palabra seo solamente significa sepultura o sepulcro. Y es notable que en inglés, los traductores, lo que hicieron es que cuando el relato estaba hablando acerca de los malos, ellos utilizaron la palabra infierno. Pero cuando ellos estaban hablando acerca de los buenos, ellos estaban utilizando la palabra sepulcro. Pero en el hebreo original, hay una sola palabra, que es seol, que solamente significa sepulcro. Entonces, aún ahora, especialmente con la versión Reina Valera de 1960, los traductores se dieron cuenta de esta inconsistencia y en vez de hacer una traducción de las palabras originales, hebreas, y gregas, seol y hades, ellos decidieron dejarlas sin traducirlas. Entonces, cuando ustedes están leyendo un versículo ahora en esta versión, vas a encontrar esta palabra seol, cuando está hablando acerca del sepulcro en el Antiguo Testamento, y ustedes van a ver la palabra hades cuando están leyendo el Nuevo Testamento. La única excepción a esta regla es el versículo que se encuentra en 1 Corintios 15, 55, donde se traduce como sepulcro. Pero además de eso, es solamente la única inconsistencia que existe en esta versión de la Reina Valera. Y también es notable que en el glosario de la edición de la Sociedad Bíblica Americana, de esta misma versión, el glosario tiene una definición de las palabras seol y hades, y define seol como la región o morada de los muertos que se suponía en lo profundo de la tierra, por lo cual en algunos pasajes es también sinónimo de sepulcro. Y hades se define como lo mismo, y se dice que equivale al seol hebreo. Entonces, si nosotros estudiamos el tema a su conclusión lógica, nosotros vamos a encontrar que la palabra olvido es el mejor sinónimo en español para las palabras seol y hades. Entonces, después de hacer ese análisis, nosotros descubrimos que el infierno no es un tormento eterno, sino olvido. No es solamente para los malos, sino también para los buenos, porque la palabra hebrea, tanto la palabra hebrea como la palabra griega, no hacen ninguna distinción entre las dos clases de personas. También, el sepulcro no es permanente, es un olvido provisional, un estado de existencia, un estado de muerte, de la cual habrá una resurrección de los muertos. Y aquí hay una lámina, una gráfica, quizás es un poco difícil de leer, que yo tomé de la misma concordancia en español. Es notable que ahora hay una consistencia en la traducción de la palabra seol y también con la palabra hades. Entonces, no hay tantas palabras ahora como era en el pasado, como por ejemplo con la Reina Valera de 1909. Pues, ahora vamos a pasar al segundo método de estudio, que tiene que ver con el estudio del lenguaje simbólico. Y nosotros sabemos que la Biblia no solo habla en términos fijos, sino a veces está hablando, utilizando simbolismos o palabras simbólicas. Y para entenderla mejor, nosotros tenemos que saber si necesitamos hacer una distinción entre lo simbólico y entre lo físico. Y nosotros, por ejemplo, sabemos que el mismo Jesús habló en símbolos. Por ejemplo, allá en Mateo, capítulo 13, versículos 34 a 35, dice, Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo, Abriré en parábolas mi boca, declaré las cosas escondidas desde la fundación del mundo. Y también, hablando acerca del Pablo, en Colosenses, el capítulo 1, versículo 26, Pablo habla del misterio que había estado oculto desde los siglos e edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Entonces, de esto nosotros sabemos que habrá algunas palabras simbólicas y otras que no son simbólicas. Y para hacer una comparación, nosotros podemos tomar la palabra tierra, por ejemplo. En ciertos versículos de la Biblia, dice que la tierra será destruida. En otros versículos, dice lo opuesto, lo contrario, que la tierra permanecerá. Y en otros versículos, habla acerca de una nueva tierra. Por ejemplo, en Sofonías, capítulo 3, versículo 8, yo voy a leerlo de la Reina Valera de 1960. Este es capítulo 3, versículo 8, dice, Entonces, parece que está hablando acerca de la destrucción de la tierra misma. Pero, en el mismo Antiguo Testamento, en el libro de Ecclesiastes, que fue escrito por Salomón, nosotros leemos. Este es capítulo 1, versículo 4. Dice, Entonces, parece que es un ángulo armonioso, que es una contradicción. Y en Apocalipsis, capítulo 21, versículo 1, habla acerca de una nueva tierra. Y ese versículo dice, Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Entonces, nosotros sabemos que la Biblia es armoniosa. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es hacer un análisis de cómo distinguir las palabras simbólicas de las que no son simbólicas. A veces la gente va a pensar, Quizás podemos hacer esa primera hipótesis. Que dice, Todas las palabras tierra hablando de cosas buenas deben ser un símbolo del cielo. Mientras que todas las palabras tierra hablando de cosas malas deben ser literales, y en realidad significan la tierra misma. Pero esto no funciona, porque hay ciertos versículos que está hablando acerca de la tierra, que habla acerca de su destrucción. Entonces, los cielos no van a ser destruidos tampoco. Entonces, no puede estar hablando acerca de los cielos físicos. Pero si nosotros tomamos un segundo hipótesis, que es el opuesto o el contrario del otro, que dice, Todas las palabras tierra hablando de cosas buenas deben ser literales, y en realidad significan la tierra misma. Mientras que todas las palabras tierra hablando de cosas malas deben ser simbólicas, y significan otra cosa. Y esto sí funciona, como vamos a ver. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a tomar ese relato de 2 Pedro capítulo 3, versículos 1 a 13. Yo voy a leer todos los versículos para dar el contexto de este estudio, para mostrarles que no estoy sacando algo fuera de su contexto. Después vamos a analizar ciertos versículos que pueden ser o parecen ser problemáticos. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los posteros días vendrán voladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos, y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del huicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como mil años, y mil años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente y para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardientos serán desechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, enciéndose, serán desechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mola justicia. Entonces, vamos a analizar los versículos 6, 7 y 13, que habla acerca de la tierra, el mundo de entonces, los cielos y la tierra que ahora existen, y los cielos y la tierra nueva. Porque tras leer estos versículos, parece que la tierra será destruida, así también los cielos. Pero, aparentemente, el apóstol Pedro estaba hablando simbólicamente, porque, cuando él estaba hablando acerca del mundo, él se refería también al mundo durante los días de Noé. Y nosotros sabemos que durante el diluvio, solamente la gente inigua fue destruida, no la tierra misma, porque si fuera así, entonces nosotros no estaríamos aquí, por supuesto. Entonces, cuando el apóstol Pedro estaba utilizando la palabra mundo, en este contexto, él estaba refiriéndose al orden político y social, en cuanto a los cielos, él estaba refiriéndose a los poderes que gobiernan, y en cuanto al fuego, él estaba refiriéndose a la destrucción completa. Entonces, si nosotros sustituimos estas palabras, podemos entender mejor lo que él quería decir. Entonces, el mundo, es decir, el orden político y social de entonces, antes del diluvio, Pedro, porque sabemos que él estaba hablando, según el contexto, acerca de la destrucción durante los días de Noé, fue destruido. Pero la tierra literal permanece. Pedro, continuando, quiere diferenciar entre los gobernadores y los gobernados. Y así divide el mundo simbólico en los cielos, los poderes que gobiernan, y la tierra en el orden social. Así que los cielos y la tierra, el arreglo político y social en su totalidad, que ahora existen, desde el diluvio, están reservados para el fuego, es decir, destrucción, del orden, no de la gente, la tierra todavía permanece. Sin embargo, nosotros, según su promesa, esperamos cielos nuevos, un nuevo gobierno gobernado por Cristo, y una tierra nueva, un arreglo social en los cuales mora la justicia. Y nosotros sabemos que esta interpretación debe ser la correcta, porque hay muchos versículos en la Biblia que hablan acerca de la tierra. Por ejemplo, en Mateo 5.5, en el famoso, los famosos bienaventurados de Jesús, los mansos recibirán la tierra por heredad. En Mateo 6.10, el Padre Nuestro dice, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también la tierra. En Lucas 2.14, eso fue el anuncio de los ángeles respecto al nacimiento de Jesús. Y en la tierra, paz, buena voluntad para con los hombres. Y en Ecclesiastes, que acabo de leer antes, la tierra siempre permanece. Ahora vamos a pasar al tercer método de estudio, que tiene que ver con la aplicación de los textos en su marco de tiempo apropiado. Y nosotros tenemos, vamos a considerar estos textos aquí. El primer texto es de 2 Timoteo 2.15, Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. El apóstol Pablo habla de los tiempos y de las ocasiones, en 1 Tessalonicense 5.1, y de su importancia al estudiante de la profecía. Y los escritos del apóstol Pedro, en 2 Pedro capítulo 3, que acabamos de leer, indican la importancia de usar bien la Biblia para colocar los textos dentro de sus periodos de tiempo apropiados. Entonces, cuando el apóstol Pedro estaba hablando acerca de esos tres mundos, el mundo que fue, él estaba refiriéndose al diluvio, al mundo antes del diluvio. Entonces, él hablaba acerca de los cielos y la tierra que son ahora. Entonces, durante, desde el diluvio hasta el fin de este orden, y después, los cielos nuevos y la nueva tierra de justicia, que será un mundo sin fin. Entonces, el mundo que fue, terminó con el diluvio, que representó el viejo orden social destruido, y la época en la cual hemos estado viviendo desde el diluvio, será destruido por el fuego simbólico, el presente orden social destruido, refiriéndose, además, a la sociedad inigua, y no a la tierra física. Y el segundo mundo, se puede dividir en tres distintas partes más. Hay la edad de los patriarcas, que es el tiempo cuando vivían personas como Abraham. La edad de los hijos de Israel, eso fue después de la muerte de Jacobo, cuando empezó las doce tribus de Israel. y esta edad judaica, terminó con la primera venida de Cristo, es la razón por la que hay esta cruz aquí, que representa su muerte, que introdujo la segunda época, que tiene que ver con la edad cristiana, o la edad evangélica, en la cual estamos viviendo ahora mismo. Y después, será los mil años, o el milenio. Entonces, esto es solamente una ampliación, de la otra gráfica. El primer mundo, empezó con la creación de Adán. Como sabemos, él, tanto él como Eva, pecaron. Ellos introdujeron, el pecado en el mundo, el diluvio vino, para destruir la maldad, que existía en aquel entonces, que solamente Noé y su familia, fueron rescatados, del diluvio. Este pecado de Adán, introdujo un camino, que lleva a la perdición, al cual estaba hablando, o refiriéndose a Jesús, en Mateos, capítulo 7, versículos 13, a 14. Con la muerte de Jesús, él introdujo, el camino angosto, que es una salvación especial, para los pocos, que creen ahora. y, como ustedes vieron en la película, se refería, al camino de la santidad, que va a existir, durante los, el milenio, los mil años. Para los que caminan, por el camino angosto, hoy en día, ellos tienen la esperanza, de alcanzar la vida espiritual, como la iglesia de Cristo, en los cielos, y van a rellenar con él, durante el milenio. Pero el resto de la humanidad, tendrá la oportunidad, de regresar a la perfección, y vivir aquí en la tierra, como fue Adán. Y, el camino de la santidad, se encuentra en Isaías, capítulo 35. Y, esta gráfica, es una ampliación, aún más grande, que se llama, el mapa de las edades, y, en sí, habla acerca de, toda la historia, de la humanidad, desde el principio, hasta las edades, por venir. Y, hay otra, hay una representación, de este mapa, detrás de mí, que está fijado aquí, contra las cortinas. Y, también, en el libro, el plan divino, de las edades, que ustedes recibieron allá, tiene, en el capítulo 12, una explicación, detallada, de cada rasgo, de este mapa. Y, para los niños, hay un folletito, único para ellos, que habla acerca también, del significado del mapa, se llama, mi propio librito, del plan de las edades, y les explica, cómo entender, el significado, de este mapa. Y, tiene, dibujitos, para colorear. Ahora, vamos a pasar, al cuarto, método de estudio, que tiene que ver, con la importancia, del contexto. contexto. Es imposible, entender, un texto, sin el contexto, porque, si, no fuera así, entonces, no tendríamos, tantas, denominaciones, dentro del cristianismo. Cada, cada rama, ha tomado, cierto versículo, y ha formado, una iglesia, alrededor, de ese versículo. Entonces, es muy importante, que nosotros, no hagamos eso, que nosotros, tratemos, de analizar, toda la Biblia, y dejar, que ella, habla por sí. Y, hay que tomar, las otras medidas, también, precedentes, que acabamos, de analizar. Entonces, no solamente, tenemos que, considerar, considerar, el contexto, sino también, el marco, de circunstancias, o el marco, de tiempo, también, un estudio, temático, y los demás, métodos, de estudio, que vamos, que estamos, analizando. Y, el contexto, se divide, en el contexto, general, y el contexto, limitado. Y, vamos a tomar, un ejemplo, del contexto, general. Y, voy a utilizar, este versículo, la primera carta, a Timoteo, capítulo 4, versículo 10. Que por esto mismo, trabajamos, y sufrimos, oprobios, porque esperamos, en el Dios, viviente, que es el salvador, de todos los hombres, mayormente, de los que creen. En este texto, Pablo nos dice, que Dios, es el salvador, de todos los hombres, mayormente, de los que creen. De este escritor, es obvio, que hay más, que una salvación. Hay la salvación, del género humano, y, cuando él estaba, él estaba refiriéndose, al género humano, cuando utilizaba, la frase, el salvador, de todos los hombres. Y, hay otra salvación, para la iglesia, mayormente, de los, que creen. Por eso, todos los textos, que mencionan, la salvación, no pueden mezclarse, juntos, sino, por contexto, deben dividirse, en grupos, dependiendo, de cual salvación, se refiere. Y, nosotros sabemos, que eso es cierto, también, por un estudio, de la palabra, resurrección. Hay tres versículos, en la Biblia, que habla, acerca de tres, resurrecciones distintas. Apocalipsis, capítulo 20, versículo 6, habla de una primera, resurrección. Está hablando, acerca de la resurrección, de los cristianos, de los santos, que van a rellenar, con Cristo, durante el milenio. En Hebreos, capítulo 11, versículo 35, habla de una mejor, resurrección. Y, según el contexto, este versículo, está refiriéndose, a los antiguos dignos, como Abraham, y los otros hombres, fieles del pasado, en el Antiguo Testamento, que ellos van a recibir, una resurrección, de los muertos, también, una mejor, resurrección. Que va a preceder, la resurrección, general, de los demás muertos, que no están en Cristo. Y, eso está, conforme, a lo que, lo dicho, en Hechos, capítulo 24, versículo 15. dice, que habla de una resurrección, aún para los injustos. Dice que habrá, una resurrección, tanto de los justos, como de los injustos. Los contextos de la Escritura, se pueden estudiar, con más cuidado, cuando se reconocen, las dos salvaciones. Por ejemplo, la mayoría, de las epístolas, del Nuevo Testamento, se dirigen, claramente, a los santos, es decir, a la iglesia. Es decir, a los cristianos. Así es tontería, aplicar las leyes, promesas, admoniciones, avisos, etc., contenidos en estas epístolas, a todo el mundo. Los del mundo, son los que no creen. Y así, no están bajo el huicio ahora, como aprendemos, en Juan, capítulo 12, versículo 47. Voy a buscar este texto, porque Jesús, está hablando en este texto. Está refiriéndose, al mundo. Entonces, es Juan, capítulo 12, versículo 47. Al que oye mis palabras, y no las guarda, yo no lo, no lo, no lo, yo no le juzgo, porque no he venido, a juzgar al mundo, sino, a salvar al mundo. Entonces, cuando nosotros, nos damos cuenta, de este hecho, esto elimina muchos problemas. Y este es un ejemplo, del contexto en general. Pero también, nosotros tenemos que tomar en cuenta, el contexto limitado. Aunque las epístolas, se escribieron para la iglesia, contienen referencias, para los que no son parte, de la iglesia. Unos pocos versículos antes o después de cualquier texto, bajo consideración, deben indicar claramente si una interpretación tiene sentido contextual. Estas distinciones detalladas en el contexto, demuestran, la importancia de aplicar, todos los métodos disponibles de estudio, no contando con solamente uno o dos. Porque cada uno sirve como comprobación, de uno para con el otro. Ahora vamos a pasar, al último, método de estudio, que tiene que ver con los tipos, y los antitipos. Y en el Antiguo Testamento, hay muchos eventos que en realidad pasaron, pero que tienen un significado más allá de su significado original. Por ejemplo, el libro de Éxodo describe la institución de la Pascua de los judíos, que incluyó la matanza de un cordero, la redención del primogénito en la noche, y la redención del resto del pueblo en la mañana. Y este milagro hubiera sido grande en sí mismo, pero, según 1 Corintios capítulo 5, versículo 7, Pablo nos dice, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros, indicando que Dios quiso hacer una ilustración informativa con el evento de la Pascua de los judíos. Esta conclusión es corrobada, además, por las referencias de las Escrituras a Jesús, como el Cordero de Dios. Entonces, una consideración cuidadosa del tipo de la Pascua de los judíos y sus símbolos, indica una correspondencia notable con lo que había sido demostrado en la aplicación de los otros cuatro métodos de estudio. Entonces, Jesús, el Cordero, muere. Su muerte salva al primogénito, es decir, la iglesia, durante la noche, la edad cristiana. El resto del mundo se salva de la esclavitud bajo el pecado, representado por la esclavitud de Israel por Faraón, en la mañana, es decir, los mil años o el milenio. Y el tema de relaciones típicas y antitípicas abre conceptos completamente nuevos en el estudio de la Biblia. Entonces, y de verdad, es imposible entender, por ejemplo, el Nuevo Testamento sin estudiar el Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento es el cumplimiento de muchas profecías que se encuentran en el Antiguo Testamento. Entonces, un repaso. Los cinco métodos de estudio que acabamos de analizar son el estudio por una investigación completa y temática, un estudio de las declaraciones simbólicas contra las literales, un estudio de las escrituras en relación con el tiempo, un estudio que considera el contexto general y limitado, y el estudio de las relaciones entre los tipos y los antitipos. Ahora vamos a finalizar con un análisis de los mensajeros de la iglesia, es decir, a personas que han contribuido a nuestro entendimiento de la Biblia. Nosotros, tras leer la Biblia, aprendemos que el Señor siempre ha usado conductos humanos para revelar los misterios de su palabra escrita. Por ejemplo, cuando Jesús estaba aquí en la tierra, Dios usó a Jesús para revelar aquellos misterios. Cuando los apóstoles estaban en la tierra, Dios los usó también para revelar aquellos misterios. Después de la muerte de los apóstoles y de Jesús, Dios aparentemente ha usado a otros como lo estimó conveniente. Entre ellos han sido hombres como Arrio, Valdo, Wycliffe, Swingley y Lutero. Nosotros sabemos, por ejemplo, que si no fuera por los esfuerzos de Wycliffe, nosotros no tendríamos la palabra de Dios en inglés. Y Swingley y Lutero fueron muy prominentes en el movimiento protestante, y Lutero, aún él, él fue responsable para la traducción de la Biblia en alemán. Y eso no es algo que estoy inventando. La Biblia misma habla acerca del uso de conductos humanos para revelar los misterios de la palabra de Dios. Por ejemplo, en Efesios capítulo 4, versículos 11 hasta 16, dice, Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un barrón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, que quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las conyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Este punto se ilustra enfáticamente tanto en los incidentes citados en el Nuevo Testamento, así como en nuestra propia experiencia personal. Como un ejemplo adicional, podemos considerar el relato del eunuco etíope, que se registra en Hechos capítulo 8, versículos 27 hasta 35. En este relato, el eunuco etíope estaba leyendo del libro de Isaías, y él estaba examinando el contexto también, pero él no entendió el pasaje. Entonces le vino Felipe y le preguntó, ¿Entiendes lo que lees? Él dijo, ¿Y cómo podré si alguno no me enseñare? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Entonces, aparentemente Dios había, él vio a este pobre muchacho tratando de entender este pasaje del libro de Isaías, y le mandó a Felipe para que él pudiera entender este relato. Entonces ese es un ejemplo adicional de cómo Dios utiliza los conductos humanos para enseñar a la gente. También el apóstol Pablo fue usado por el Señor para elaborar el significado de ciertos pasajes del Antiguo Testamento. Incluso, y es interesante en cuanto a él, porque incluso los otros apóstoles tenían dificultad en entender algunas perspicacias más profundas de Pablo. Por ejemplo, en 2 Pedro, capítulo 3, versículos 15 y 16, es interesante lo que escribió el apóstol Pedro al respecto. 3, versículos 15 y 16, dicen, Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los inductos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Entonces, si no fuera por el apóstol Pablo dándonos las explicaciones del significado de ciertos pasajes del Antiguo Testamento, ¿cuántos de los escritos del Antiguo Testamento todavía estarían encubiertos en la oscuridad si no fuera por sus explicaciones? Por ejemplo, en el libro de Hebreos y en otras partes. Y los maestros excelentes son una ventaja, y el estudiante que se aprovecha de las experiencias del maestro puede evitar muchos tropiezos en la Biblia. Sin embargo, esto no libera a cada individuo de su responsabilidad de probar todas las cosas cuidadosas y completamente con las técnicas de estudio resumidas en este discurso. Y nosotros, para enfatizar la responsabilidad personal que cada uno de nosotros tenemos, podemos buscar estos textos. Por ejemplo, Primera Carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 21. La Segunda Carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Romanos, capítulo 12, versículo 2. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Y finalmente, en Proverbios, capítulo 2, versículos 4 a 5. Si como a la plata la buscares y la escrujinares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Tenemos esta promesa. Si nosotros tomamos nuestra responsabilidad personal de aprender lo que dice la Biblia realmente, nosotros vamos a alcanzar este entendimiento y también vamos a hallar el mismo conocimiento de Dios. Y para concluir, voy a leer el texto que se encuentra en Efesios, capítulo 1, versículos 9 y 10. Porque está hablando acerca de la promesa que el apóstol Pablo estaba refiriéndose cuando estaba hablando con los Efesios. Nos había hecho conocer el secreto de su voluntad, el propósito compasivo de Dios para gobernar al mundo cuando los tiempos son listos para esto, el propósito que Él ha adquirido con su propia mente, de restaurar la creación entera para encontrar su única cabeza en Cristo. Sí, las cosas en el cielo y las cosas en la tierra encontrarán su única cabeza en Él. Gracias. ¿Hay preguntas? Como ya les dije, allá en el atrio hay varios libros y folletos gratis que tienen mayor explicación de lo que estaba hablando, especialmente el libro Plan Divino de las Edades tiene una discusión más profunda acerca de este tema y también el libro Sombras del Tabernáculo habla acerca de los tipos y los antitipos, porque es un análisis del libro de Hebreos. Entonces, es muy interesante lo que el apóstol Pablo quería decir en cuanto al significado de las ceremonias en el Tabernáculo. Si no hay preguntas, entonces podemos concluir con una oración. Padre nuestro, nosotros nos inclinamos delante de ti una vez más para darte las gracias por esta oportunidad de compartir las buenas nuevas con la gente para profundizar más nuestro entendimiento de su palabra y mostrarnos la responsabilidad que cada persona tiene en cuanto a su palabra. Y nosotros pedimos que tu Espíritu esté sobre nosotros por el resto de este día y perdónanos de nuestros pecados. Y todo eso nosotros pedimos en el nombre de tu Hijo, amado Jesucristo. Amén.